Estoy enamorado y soy feliz Porque también me quiere Yo a ella la comprendo y ella a mí Cuando me da su amor Sinceros son los besos que me dan Sus labios me lo dicen Por eso yo la quiero mucho más De ella soy nada más A ella solo quiero, a ella solo adoro Con todo el alma quiero Que sea para mí solo A ella solo quiero, a ella solo adoro Con todo el alma quiero Que sea para mí solo Venga, venga, venga A ella solo quiero, a ella solo adoro Con todo el alma quiero Que sea para mí solo A ella solo quiero, a ella solo adoro Con todo el alma quiero Que sea para mí solo A ella solo quiero, a ella solo adoro Con todo el alma quiero Que sea para mí solo A ella solo quiero, a ella solo adoro Mi pobre alma quiero, que sea para mi solo A ella solo quiero, a ella solo adoro Mi pobre alma quiero, que sea para mi solo